En cada recuerdo que guardo, está inevitable tu imagen Como el tiempo a los años, y en las venas la sangre Con sentimiento para ti Somos salientes, Miquelos, Perú Hace tiempo, derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza De que vuelvas, amor mío Y que alivies con tu calor mi interior frío Sufro, cuánto sufro, lejos de ti Cuánto sufro, y lloro, cuánto lloro Por amarte y no tenerte, cuánto lloro Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Música Hace tiempo, derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza De que vuelvas, amor mío Y que alivies con tu calor mi interior frío Sufro, cuánto sufro, lejos de ti Cuánto sufro, y lloro, cuánto lloro Por amarte y no tenerte, cuánto lloro Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Chico Caliente Para bailar, para gozar Música Música Música